4 se han chorizado la linterna ellos han... han estado por la mañana y se lo han llevado ya habéis puesto todo si dale pero no se han chorizado la linterna si no... no están la otra veleta no están no están no están rompe el cristal y coge una de ellas y por pronto yo no tenemos llave o algo coge la cabeza de Water y por rompe los cristales y me coge una de ellas voy a ello ahí voy ¡Puedo! lo utilizamos como ariete ¿Cómo? como ariete ay señor creo que es... está todo en orden ¿puedo hacer stream sniper? ¿como que stream sniper? o sea... es... no entiendo como que stream sniper no entiendo ese término no muteamos el Discord ¿las hemos muteado el Discord? no sé, como queráis claro, sí si es ahí... un disco y hablar por el juego por mi no problema no... tiempo de jugar me encanta ese lugar no... 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 tengo que ver los gatos porque las letras ahí no leo nada lo que pone es estuando luna no leo nada Lycan dale listo voy vamos en Discord ah... tengo que cambiar configuración ahí en juego ah... no ha sido eso Discord o... ah no... en... en Twitch no sé... bienvenidos a un salario hasta el son saluda que bueno pero que me fijo se me olvidó traer una maldita botella bueno luego una pausa y... y otra un segundito y que un... a ver para... se me escuchen ¿no? si perfecto por acá por acá como que el pasmo también se me escucha aquí ¿no? ahí va pues nada ay en el mapita nuevo del... 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 通... hola ¿Qué haces en el armario? El fantasma ha tirado un zumo. Está goteando. No, mi zumito. No mira el desayuno. El ve todo vacío. El ve con la silla. Ah, vamos a estar en los cereales. Puedo pierrarlas. ¡Pater! Ay, me encanta. Se acaba la mantequilla. Terrible, terrible. Ay, joder. Pero cuánta comida hay por aquí en medio hecha. Joder. Ah, se ve cuántas vivían acá. Adiós el vino. ¿Qué es esto? No sé, pero está cayendo la caja al revés. Voy a aprender la música, que ahora mismo está aquí el plasmo. Y luego en el limón voy a escuchar música, la verdad. ¿Ya está puesto bien? Ah, creo... Local Landmarks. Creo que es un juego de geografía o algo así. Sí. ¿Te puedes jugar a los zardos? ¿En serio? ¡Oh! 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 Se quedó fatal esta vida. Mola. Esto tiene que ponerlo en el garage, sí o sí. ¿Qué? Sí, está guapísimo. Aquí te den. Ah, no, es un vaso. A lo que venimos a trabajar. Al igual que la gente esta. Pero de VR. Oya. El rollo de papel por el suelo. Papel higiénico. Dante, Divine Comedy. This is bad comedy. ¿Alguien ha visto el objeto o el hueso? ¿Alguien ha visto el objeto o el hueso? ado. No es nada. No hay EMF. Aquí es donde estaba ayer, creo... En el director de Rivlett, pero aquí parece que no existió nada, ni objeto, o eso, ni nada. Aquí está Y lo que tampoco he visto es el generador Alguien fijo ¿Alguien ha visto el generador? Porque yo no, la verdad tampoco Escondiste en nuestro armario Aquí hay 10.7 Creo que acabo de ver Vau Arriba, justamente donde los engranajes Sí, sí, confirmo, hay Vau Voy a dejar de montar esto por acá Una fuga de gas Tenemos MF nivel 5 Sí, buen día MF Estamos a uno comodo Aquí Se puede ir a la llave, no sé Aquí también ha llevado Tengo el hueso, estaba aquí arriba Vale, nada que dejo ¿Venir a hacer aquí una investigación paranormal en un faro? Joder ¿A veces lo recuemos? Nope No No se me escucha Si me estás hablando Mano de mono, hueso MF Supongo que mejor tarde o temprano Temperaturas en la gas Si tengo que agacharme para bajar Ah no, vale Es en esta parte de acá Vale Un fafa Y foto del fantasma Mierda ¡Una, una! Creo que se ha quedado AFK y la ha matado Bueno A ver Una llama Fijo durante un ataque Incienso durante un ataque 1 con 5 2 con 3 ¿Puedo subir arriba? Ay Dios Está bueno 1 con 4 2 con 8 Vale, me han matado, ¿verdad? No lo sé Sí Sí Apareció justamente en frente a tuya Vale Es que no podía hablar No entra No entra No entra De momento solo tenemos MF nivel 5 Sí, sí, lo tengo El cuadro de luz ha estado en frente a nosotros todo el tiempo en la entrada ¿En serio? Sí, detrás de la puerta Voy a salir un momentito, aquí hay más cosas Y ya ando saliendo Espérate, a la mano de mono te puedo revivir, mami A ver Está bajando el fantasma ¿Está? ¿Está en la data? ¿Está en la data? Lo ve Me voy a esconder en la bandera Ya está arriba en el faro Ok Si cierro la puerta de la bandera, no sé si me verá Ahí es donde me escondí con respecto ayer Y que estuviese haciendo los dos en la misma ballena Vean, miralo Pues sí, bueno El primer sitio que teníamos para escondernos Sí, te repasaste el jabón y te repasaste el agua, como era Creo que a lo mejor he sido yo Vale, vale Vale, ya está abierto, voy a revivirte Aquí voy trayendo cositas, aquí Va, se me ha ido a hacer la linter Solo voy a avanzar en la guía Y decir, sí Eh, Water, no tienes puntos de canal Sí, claro ¿Por? ¿No lo veo? ¿Puedo usar un cofrecito verde? No No reiniciar, ¿verdad? Ah, ahora, 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 ahora Están, ¿no? Sí Sí, a mí me suelen, están aquí un poco más abajo Ah ¡Heloide! 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 Sí Vale, prepárate, mamí, vas a salir Mira, no está mal Dripando Es delicioso El corcho y eres tú ¡Coño! 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 ¡Laycan haberme dicho que está atacando! ¿Yo qué voy a hacer que está atacando? ¡Fuck! ¡Fuck! Ni siquiera lo he usado Y oyendo pasos, yo en plan, ¿eh? Es Laycan Y de repente veo un Cordinflon ahí bajando con un hacha Un machete Ya estaba escuchando pasos y pensaba que eras tú No, 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 no ¿Pero que he parado? ¡Madre mía! Bueno, no sé si fue ataque e interacción, no sé seguro, pero joder Ay, por favor Vale, está un poco más arriba ¡Mierda! ¿Está atacando? Vale, reforme a donde estoy, a donde me morillo Ya está para abajo Está indo para abajo Baja de nuevo ¡Coño! ¡Laycan! Ahora, ha subido Está... Donde las taquillas Va para arriba ¿Qué tal, Laycan? Perdón No sabía que estabas aquí Ya sé que estabas arriba El bicho está arriba Vale, vale ¡Terrible! La cámara de vídeo está enfocando a la mesa Ahora se sube si eso Antes de ustedes revivo Primero lo revivimos y luego hay... ¡Feliz 4 de Julio! ¡Feliz 4 de Julio! ¡Feliz 4 de Julio! ¿Está atacando? No lo sé ¿Pero que no? No lo veo ¡Pero va a ver... He roto el crucifijo No lo veo 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 Son al agua. En este momento no se ven orbes. Una fuga de gas. Ha vuelto a atacar. ¿Me está atacando? No, ahora no. Ahora he roto el desfijo. Loco, me debe todo el inventario de cosmopobia. Va para arriba. Sí, me acabo de ver los piernas. Guárdelo. ¿Por qué? ¿Tiene buena cara ahí? ¿Tiene buena carita? No, no, no. ¿Cerdito? Guárdelo, que no maten guarda. Vale. Que no quiero encordar la icon. Está flaco. Está arriba, baja. ¿Cómo que flaco? ¿Qué le dije? Creo que ha desaparecido. Ni sé. No sé, pero la mano del mono no me está queriendo hacer caso. ¿No responde nada? No, no quiere revivir. Voy a seguir probando. Ah, pero voy a atacar. Voy a pillar más cosas al camión. Reviví. Eh, le he con la mano del mono escondida en la habitación del niño. Cargo de esta puta casa. Sácame de aquí, no tengo luz. Por acá. Deje por ahí una linterna en el suelo, bajando a las escleras. Sí, lo único que cogía, mira aquí. ¿Y soy jala interna? No puedo cogerla. Estoy manca, eh. He resucitado sin manos. Vale. Bueno, no te vayas, espérate que te acompañe. Bueno, supongo que esto es un círculo. Mira, ven ahí. Hello. Hello. ¿Y si encendemos las luces? A mí es cierto. Aunque no sé dónde están los interruptores aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que se está dando ahí? Están subidos así. Aquí, vengo. Son baronquitas pequeñas. Internet. ¿Qué es lo que se está dando ahí todo el rato? ¿Qué es lo que se está dando ahí todo el rato? Ahora sale el fantasma de afuera y dice No toque. ¿Para qué toca? Ahí que te empieza a gritar. Estáis con una mierda de la cordura, eh. Yo ya estoy fuera. Debiendo a ver que hay fuera de acá. La primera vez que nos dejan ver el camión por delante. ¡Coño! El fantasma está atacando. Sí, ya lo he visto. Me ha salido en mi cara. Ahora, ya lo he visto. ¡Qué tema es tu puñera! ¡Se ha morido! Hay que esperar un parche. Y me ha apagado la luz. ¿No lo podríamos revivir a uno en partida o no lo han aumentado? No, no, no. Eso se mantuvo. ¿Esta cosa que es? Creo que no ha pisado sal. De momento al menos. ¿Es el caso de un espectro? Como digo, es que... No sé si ha spawneado y me ha matado al instante. Porque literalmente le he visto aquí y me ha matado. Así que tanto, no sé... Me acabo de chutar y el corazón me va a mil, eh. Sí, me ha matado a pasar a mil. Sí, creo que te da por 10 segundos, creo que... Velocidad, he estado sin que te dé ahí un... Ataca, Riken. Un... Un flaco. Ah, me esconde en la ducha. ¿Quieres atacando? Yo no sé, salió donde me ha matado. ¿A dónde va, campeón? Tenía cosas del aceite. Me está tirando cosas. Sigue atacando. Vuelve a subir. Vuelve a subir. Y desapareció. Puerta abierta. Perfecto. Ven, 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 ven. No te metas todavía. Bueno. De momento no hay dots ni nada. ¿Tampoco vió orbes? Cuando miré, nada. No vi orbes. Lo único que digamos... Puede que haya pruebas, temperaturas. Pero de momento no bajó a menos... A menos de cero. Pero dots, puedo ver si es... Un gloria. Que eso se da a través de las cámaras. Cierto. Yo me llevo Spirit y un tablet a comprobar. Espérate, ayúdame tirar cosas a la puerta. Guay, guay. Oh, ya tengo luz. Ahora ya tenemos dots también. Vamos. ¿Puedo jugar a los dardos estando muerto? Horrible. ¿Qué es? Ok, soy un fantasma laica. Ok, bueno. Vale, ok. ¿Qué ocurre? Ok, estoy tirando los dardos y se están clavando en el aire. Ok. ¿Para qué haces eso? Creo que el Factor me acaba de tirar un botellín. No, 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 he sido yo. Ayúdame, he sido yo. Ah. Perdón. Espera, arriba. Fantasma borracho. No estoy mirando con lo que pueden interactuar aquí. Mírate la mesa de billar. Sí, se pueden pillar ahí. Las vuelos ahí. ¿Y lo otro? El taco. ¿El taco no lo hago? A lo mejor puedo jugar. No, 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 no. Está ahí. Ay, ay, ay. El personaje que se acuerde. A ver, me ha asustado laica. Me he girado y de repente cuando me vuelvo a girar aparece mi cara. Puedes morderos los pies. Me tiene un palo. ¿Qué haces con un palo? No sé, a lo mejor que fuera un billar. ¿Ha dejado de atacar? No, no, no. Estaba de atacar. Sí, creo que ya paro. Sí, ya paro. Me encenden las luces. Sí, ya estoy abajo. Ok, no. Hola. Estaban las luces encendidas. Entonces, tal vez, ¿por qué no lo te activo en el fondo? Encenderé una de cada piso, que son cinco. Se cayó la luz. Ahora sí. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Te ha dormido alguna? Está increíble. Como la vida es real. He salido antes, joder. He tomado de estar aquí dormiendo en mi cama, pero veo que han salido cuando yo abrí la puerta. ¿Qué pensáis que es? No sé, en muchas temperaturas es a 2,8. ¿Hay orbes? Cuando miro en lo vi, orbes. Te vamos a por descartes. Sí, creo que será mejor. Escribiros porque no has perdido nada. ¿Estás aquí? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres satela? ¿Me discuto dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responden. ¿Hay una cerradura aquí arriba que se puede abrir? ¿Sí? Me sale marca de cerradura y es un candado. No sé, no puedo enterar. No puedo mirar dentro. ¿Y decir? Ah, sí, no piso sale. ¿Estás aquí? ¿Eres el hombre? ¿Eres el hombre? ¿Eres el puto? ¿Eres el mujer? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responde a mis hombres. ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? Dime. Responde a mis preguntas. ¿Esperito? 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 ¿Eh? ¿Estás como ando en el... Ataca. ¿Veo? ¿Esperito? ¿Se va para arriba? ¿Ha tomado aire? ¿Para necesitar? ¿Hola? ¿Esta gata? Estoy agarrando. El gata no puedo llevarlo la otra. ¡Mañate! Creo que el fantasma... No me he perdido, la verdad. Bueno, ya parlo de tapar. He marcado un medidor, MF, Spirit Box, descarte escritura, orbes y dots y me queda gemelos. No creo que sea un gemelo. Ya, sí. Creo que se me hace raro. Y cuido, nivel 5. Me da en mi que vas a un equipet. No me estás diciendo, no está pisando usted. Sí. Vamos a encerrarlo. No sé, haría falta dots. No puedo coger, ahora puedo coger la cámara. Vamos para abajo. No, que mal. Dejo esto acá. Vale, cuando muere se te rozucitan. Camina raro. Y no puedes coger bien las cosas. No. 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 ¿Trabajando la actualización? Tanta mierda de piso sin esto, tío. No lo sé. 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 ¿Cómo me encontré? Me dicen de que, Reblech está en directo. Sí, está en el Monster Hunter. Tendríamos que encontrar la llave por esta zona de aquí, como siempre. Pero para conocer el mapa, como siempre he dicho, mejor un personalizado y así conocemos el mapa Sí, porque hay zonas que están con llave, como has dicho Sí, eso, ahora cuando terminemos, antes de que te vayas a trabajo, buscamos la llave en Pacífico A ver, es por descartes No hay dos No hay urbes ¿Habéis puesto el libro? Yo tengo puesto a medida de un F5 y a espíritu Creo que va a ser experto porque como está diciendo Water no ha pisado nada de sal Me parece raro ¿Pero habéis puesto sal? Sí Yo puse aquí el principio donde yo he muerto Un poco más arriba, que es donde suele pasar el sencillo este Y al lado de la espalda para bajar y no he pisado nada Pues entonces, Petro, no sé qué tanto le perdemos el tipo, vámonos Vale, y Laikanto tiene la personalizada, ¿no? Sí O sea, tienes el mando de la partida, ¿no? Sí Con personalizada y vamos a conocer esto antes de irnos Ok Y buscamos las llavecitas Y conocemos el mapa Exacto Reconocimiento, exploración Sí, pero también lo de la llave me la cruz, ¿eh? Y atacarle el agua a su propio Pero te voy a decirle yo que era un ascenso Sí, pero también lo de la parte 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 Un radial, si soy honesto Así que, igual Lo que estoy cambiando No sirve mucho, pero bueno ¡Hombre, Uma! Hola, hola Por cierto, gracias por A Ikan y a Uma Por los trabajillos que habéis hecho en Discord Que he visto que habéis puesto bots y tal He hecho stream y ha salido ya el mensaje automático Señor jefe, quiero mi ascenso ¿Qué más te puedo dar? Eres admin en Discord, eres mod aquí ¿Propia, pruébeme? ¿Pero cuántas veces te lo tengo que decir, Water? Que estás aprobado ya ¿Qué quieres? Que te apruebe todos los años Del tirón Ya está puesto ¿Qué más quería hacer? ¿Pone un mensaje en YouTube? Nada, en YouTube no molesto Que es agentes de Geekwax Notas de cazador Vale, aquí es donde tengo Lo de la info de los bichos Que no está toda Pero bueno De buena parte Info de los bichos grandes Vale Más cosas que tengo en el menú Camarada feline ¿Esto qué es? Ah, aquí está lo del... ¿Eh? Yo no puedo cambiar Tengo como dos pestañas ¿Ya está? Pero no puedo ¿Ya está? ¡Hum! Vale, bueno Campana gato nivel F Cabeza gato nivel F Tras gato nivel F Bueno, pues Solamente el internet nada más Porque esta vez estoy de Navidad mi gato A ver si yo tengo ahí para... No entiendo Para la próxima Aquí Comenzar Bueno, o sea Está en modo pacífico, ¿no? Sí, el fantasma te da bracitos Coche patente O sea, para que me llevas No, esto sí puede ser El espectro le partió el Patronus ¿Cómo es eso? No, 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 no Está desaprobado por ser agüita de Hugo No, o sea que si el fantasma no pisa las ales en el espectro Patronus Y Terrible dice ¿Qué le ha pasado a Water? Digo, nada Es que no sabe que el espectro le ha partido el Patronus a Water Terrible Yo lo confirmo Terrible, terrible ¿Eh? Me llevo... Tía Kama 18 Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al directo He encontrado esto, man A veces Que hay que completar algo arriba Donde los niños Porque también vi Una parte Vente al micro, bro ¿Me escucha mal? No ¿Está bien? Eh... Laika, no sé qué dices Ven, ven, ¿dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Vaca? Bromita Ah, amigo Chapran, bro Ahora mismo andamos buscando ahí donde se encuentran las llaves, ¿no? Supongo Eh, sí Y a lo mejor también los... Los objetos especiales Es que no sé qué... Laika, ¿en qué busca? Eh, la habitación del niño, está arriba ¿Más para arriba? Sí Ah, mira esto Aquí tiene que abrirse algo Una cajita con puros La habitación del niño, ¿habita cajita con puros? ¿Se puede hacer spam de mi canal? ¿Se puede hacer spam de mi canal? Eh... La verdad, que yo estoy un poco aquí... A ver... Aquí se hace un poco de spam, pero... Digamos esto de los... De otros streamers que están aquí en la comunidad en la que estamos... Yo, Uma y Laika, que son los que están aquí ahora conmigo en llamada Hola Ablon Que somos aquí de la familia Ablon Eh, mira Eh... Tiraste la luz Lo que me pide, lo que tengo en la mano Como me digo, somos una comunidad ahí de streamers ahí Tengo el ancla Los abrimos ahí el uno al otro y demás Y ya Sí Lo que no sé dónde... Ah, que me estáis cerrando los ojos Eso sí, ya El ancla es la llave de arriba Ablon es una comunidad de... De tanto de streamers como de... Moderadores o de... Eh... De espectadores No, esto no va No Debe haber algo ¿Y cómo carajos soltó la llave, Diego? Con la cuda de queso ya la soltó Eh, no Yo creo que todo lo que necesitamos debe estar en la habitación del niño Creo que hay que hacer como una especie de puzzle Creo que sí Los que están jugando contigo también están en stream Eh... Bueno, no Laika no y streamer Y más bien moderador Y... Moderador, administrador y líder de Ablon Cierto Y... Uma... Sí Es streamer ¿Alguna que trae algún que otro stream? ¿Cuando me sale del papo? Uh-huh A ver... Era... Son, ¿no? Ahí lo de... Una ISO Es que me hacía un son A ver, ¿está bien? Ahí Sí, ahí está Uma, Draco Eh, pero dale a él, chaval Dale un ISO a él Dale un ISO a diafragma, ahora que es Es cachondo el nombre Ahí Un poquito ahí de spam ahí Ahí está Ahí está Y ya también de paso, mira El disco de aquí de Ablon Uh-huh Ahí, disco de la familia de Ablon Ahí, perfecto Y... ¿Quién más hemos entrado aquí, aparte de esa llave de ángel? Un ISO a la habitación Y en la habitación que hay un lugar donde tiene indicador que necesitamos Indica que necesitamos un ángel A ver qué más hay Una botella con un mapa adentro Una botella, yo he visto una botella Una botella con un mapa adentro Espérate, voy a cerrar arriba Mira lo que me he encontrado ¿Dónde está el mami? A ver, arriba en el faro Mira lo que me he encontrado Gracias, hermano Ay, hombre, déjame ¿Qué te has encontrado? Un lorito Escucha Pero no la alejes Acércamelo ¿Qué coño dice? Yo lo sé Al final entiendo champán Borracho, no dice eso No sé Eso que entiendo yo Espérate, tómalo Tómalo tú Ah, mira, el ancla Y se tiran las cosas con c de gato Creo que es porque tengo la versión antigua De los controles Espérate, a ver si cojo Hola, uy Ah, bueno Le cogí a ella Y... Yo sigo buscando la habitación del niño A ver qué hay O sea, ¿dónde encontraste la información esa de la botella y eso? ¿En qué no? Sí, la habitación del niño Por eso sabía que en la habitación del niño debería haber algo Sí, encendéis la luz A ver qué tal Pepito, baja por la luz ¿No están encendiendo los blooms? Se han caído Vale, voy para allá No recuerdo mal En la entrada O en el primer piso Que verá Voy a salir Es en la entrada Creo que era Ok Estoy listo ¿Qué tipo ya dice el oro este? No lo sé Estoy listo Aquí está ¿Está listo? Ya están encendidos los blooms ¿Qué diablos te dicen? Ya sí Voy a buscar lo siguiente en la botella Hostia, cómo se queja el puto loro ¿Se ha quejado? Sí Tíralo Sí, con lo tiras ahí suena Ella Estará fuera acá El oro El oro y la llave está ahí Ah, no, grita ¿Qué haces? Eh, sí Será el mechero A ver si flotamos Ahora acá boom Ahora acá boom Voy, voy, voy Voy a poner ¿En serio? Puto suicida Bienvenidos a Balón Donde la cordura no existe Yo voy a poner mechero Sí, bueno Son unas familias ¿Cómo entramos por acá? Ahora para que sí que explote ¿Te imaginas que explota? 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 ¿Encontró un metro? ¿Me encontré? ¿Encontró un metro? ¿Encontró un guantes? ¿Cómo se llama esto? ¿Un paquete de...? ¿De cerillas? ¿De cerillas? ¿Sí? ¿De cerillas? ¿De cerillas? ¿Cómo no hacerlo? ¿Por qué estoy andando para allá? Cuando te diga lo de esto, mami, yo entiendo esto Tengo otra llave aquí de herramienta Eh, sí Venga, tres, dos, uno Vamos a morir No, nunca Quiero tocar La etiqueta está donde un encro es donde encontraste la llave, ¿no? Supongo, ¿no? Sí Ahí veo el de la botella Cojo el de la ancla y lo llevo por abajo No, aquí No, ya de que lo veas es en la habitación del niño Aquí hay un caballito Un buzón Mamá, papá, yo, amigo Amigo Amigo, ¿es un fantasma? Sí, tiene pinta porque tiene una cara cabreado Lo típico de las pelis ahí Nos hemos dibujado Eh, espérate El oro De los cojones Un gangrejito Unas llaves Voy con el oro Esa es una puerta, tío Pero esa puerta, ¿qué va? Ya te has traído el oro Y me dais Chame, chame, chame Y me dais Verde Verde, ponte esto Si lo hizo la sube, podría ir Ay, se fue la mierda a la luz No duran nada Pero voy a encenderlo, eso Se me da hasta aquí Que no tienen Faltan cosas ¿Voy a buscar la botella yo? Yo he mirado donde los vinos hay Pero no he visto nada de una botella Dejo el ancla, el oro Cállate, loro de mierda A ver La anclita Esto Qué cosa más rara, ¿no? Es como un robo para cabezas Ya vuelve a haber luz Ah, y esto sí tiene esto Qué puerta Ah, vale, entonces esto Lo de el faro este aquí Está en el salón es para esconderse Perfecto Pero luego puede salir, madre mía Espérate La bandera de Francia Alemania Qué cosa más rara Hay cosas que no tienen ni piel ni cabeza acá Aquí hay un barquito ¿Se puede coger? Sí Hay al oro Vale, tienes que coger el barquito Aquí el cafecito Tírale cosas al oro Y se quejará Un tiburón Un tiburón La espada de juguete Me he encontrado algo que no sé si a lo mejor sí que nos sirve Me lo voy subiendo para la habitación del niño O a lo mejor está alguna tontería Los de faconfobia tienen un... Una forma de ser un poco rara estar a hacer que no pase Ay, pero queda guapo Sobre todo, por ejemplo, lo de la habitación esa Mira, no he encontrado eso ¿Qué es eso? No sé A lo mejor eso no abre latas No encuentro aquí ¿Eh? Estoy que la botella de Inés Se usen del bebercio Coge el tiburón y se la tum, 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 tum ¿Se suena? Sí Bien Ninguna de la botella, ¿no? No tiene pinta Estoy probando a tirarla a ver si rompe o algo y da un mensaje Pero nada O sea que esté por aquí en una de estas cajas Pero no tiene pinta O sea, el ancla Una botella con un mensaje dentro ¿Algo más hay que encontrar? ¡Oh! ¡Oh! ¡He hecho algo! ¿El qué? Veníte arriba Voy corriendo Espérate, le pese a ocurrir el personaje El Wingwarden lesbiosa A ver Mira, mira, va por arriba Se va solito Se va subiendo Cordis Toda más hueca ¿Qué estás arriba? ¿Qué ocurre? Estoy en la habitación del niño El engranaje No, no, no Arriba, 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 arriba Más arriba ¿Dónde está el mantenimiento? Te veo, hola ¿Qué tiene que pasar? Me guardo el leviose Leviose Coge, coge eso Ponlo aquí Mira, lo puse ahí Vale, ahora esta cosa Puse Sácame el tiburón Ay, perdón Lo bugeé Tiene que quedar Ahí A ver, Colo Gordo Muévete Tiene que quedar en medio Ami, yo te tengo una pregunta ¿Hay algún juego que no bugeé? No, no, no Ahí está Más o menos Ahora ya no vuela ¡Ay, mira! ¿Te falta aceite? Eh, no Creo que no Hay que ir a dar a Water ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué sin pepito? ¿Estos robocopos? Ah, mira Aquí hay más Aquí hay más Espérate Dale Esto fuera Esto aquí Ya estoy yo Arriba de todo Y solo hay flus-flus Bombonas aquí De propano Creo que hay que hacer un mecanismo Yo miro en la habitación del niño Ahora que pienso Tiene un mapa ahí Tiene un plano De cómo hacer el mecanismo Yo voy a mirar en la habitación del niño Porque a lo mejor han puesto algo con ultravioletas Cierto Pero has visto que voló, ¿no? Sí Pero estoy yo volando Y si Windwarden le vio a usa Le vio a esta Vale, esta y esta Para tapí No sé por suele que está lejos Mira, la primera vez La primera vez Ah, da prox ¿Qué? Ah, da prox No Pensaba que había desbloqueado O algo Perdón, perdón Es que me gusta la del tiburoncito Vale, te salió perfecto Yo voy a seguir mirando Oh, vio los rapecitos. Ay, voy a ir así el tiburón ahí de fondo. Tan 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 tan. Ay, aquí está el lorito. No sé qué dices, loro. A ver si pongo esto ahí. A lo mejor tenemos que reunir todos los barcos de juguete. Sí, o sea, he visto que hay un montón de barquitos, la verdad. Sí. Ahora, según la mecánica, esto venía por aquí. ¿Dónde es la chapista? Vente para acá. Vale, me reclamen. A ver. Esto no tiene que ver con mecánica, tiene que ver con chapista. Esto tiene que ver con mecánica. Bueno, son engranajes de un faro, no creo que se requiera mucho, a ver. A ver, los engranajes de los faros tienen que ver como si fuera un engranaje de un reloj. Sí, obviamente, las cosas como son. Vale, esto. 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 Eh, toqui toqui. Esto no se puede coger, esto no se puede coger, esto no se puede coger. Esto no se puede coger, esto no se puede coger. También tenemos, ahora que pienso encontrar una llave que a lo mejor nos lleve directamente al piso de abajo que está cerrado también. Hostias. Mira con eso. No prendo la cerilla. Vale, este no sale. Este tampoco. No sé. Ya la investigaré en una privada, a ver cómo va. Yo voy a estar directamente ahora que voy a descubrir todo esto toda tarde con ellos. ¿En serio? Es que me gustan los rompecabezas. Ay, pues, vete a una privada. Porque hice que esa cosa volara y puse en engranaje el grande y luego una chiquita arriba y se fue para arriba. Y para eso me pasé yo todo lo de derrum. ¿Enciendo plomos? Sí. ¿Le puedes hacer un ISO a Becerra, Laikan, por favor? Sí. Andan echando. Ajá. Antes solo lo menciono con la roba y yo salgo. Ahí tardo menos. Ok. Ah, bueno. Y la azotea... Bueno, arriba del todo de la torre no hay nada. Y la azotea... Bueno, arriba del todo de la torre no hay nada. No. Ah, te pillé. Eh, no. Creo que encontrar frasco de cristal. Lo mejor es esto. Me deja coger uno de los frascos de cristal que ya... Va. Eh, mami. Encontré la amplia de nuevo. ¿Cómo? Encontré la amplia. Encontré la amplia. Júntalas. Harán ya... Harán una llave. Si a lo mejor voy para arriba. ¿Dónde... ¿Dónde lo dejaste? Eh... Con el tiburón en la habitación. Bueno, ahora el tiburón está aquí conmigo. ¿En la habitación del niño está? Ajá. Va, te busques la llave. Eh, ¿la llave? Eh, está ahí. Eh... Bueno, la ancra. Ah, que hay una ancra de la habitación del niño aquí. Si, por eso. Quita. No toques, deja. Pi, 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 pi. Ahí tiene. Decerra, mi abrido. Pero este es más grande. Oye, ahora hay dos tiburones. Si, hay dos. No, ya lo tengo. Toma. 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 Ahí tiene. Ya me quedé con el dorito. Ah, espérate. A lo mejor... Esto va... Algo se puede conectar aquí, creo. Engranajes. Glycan los engranajes. ¿Los engranajes pueden formar un reloj? Contra los prendos que has encontrado, ¿no? Creo que te has flipado un poco, eh. Hombre, a ver. La lógica tiene, la verdad. Hay unos cuantos relojes ahí de... De péndulo por la torre. Ah, sí. Yo voy a probar, a ver. Eh... Becerra, ¿tú sabes cómo va el puzzle este? De la habitación del crío? En el faro, el fasmito. Hay un dibujo como de unas puertas aquí. Eh... Venirte un momento arriba. ¿A dónde? ¿Qué pacho? Bueno... ¿Esto qué es? ¿Veis aquí una sombra vosotros? No... No... La mesa de Villar, primero, dice Becerra. La mesa de Villar. Es Villar. Becerra, ven, zóplanos al oído. Víbanos por el camino. Que te... Que te digo que Becerra lo ha hecho ya. Y te digo... Es que... Queda es un vicioso ya, ama Becerra. Sí, sí. La mesa de Villar. En ese piso hay tres cuadros. Tres cuadros. Tres cuadros. Ah, sí. Estos acá, ¿no? Con... Distintas... Conchas. Espérate, entiendo esta luz. Sí, enciende ahí. Esa es la secuencia de bolas de Villar que tienen que meter en la mesa. Verde, azul, rojo. Vale. Verde, azul, rojo. Yo... ¿Pero hay dos rojos? ¿O cuál tipo? Verde, azul, rojo. Aquí no hay verde. Aquí, verde, verde. Tengo el... Yo tengo el rojo. Yo tengo el azul. Sí. Verde. 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 ¿Azul? Azul. Pero metela. Poco a poco ahí, mira. O rojo. Vale. Vale. ¿Me de dónde está faz? ¿Es lo que? Verde, azul y el otro... No sé si es naranja o rojo. Ah, échale. Prueba... Prueba otra la llena a ver. O ya se ha cagado. Entonces es la naranja. Pues hay que repetir entonces desde el principio. No sé, yo la voy a meter todo. Exacto, repetir. Chale. Ok. Pues ahora no. Yo... Ay, mira, encontré la Ouija. En otro rato. Está aquí. Ah, mira. Hola. Vale, Ouija suele salir del villar ahora. Un momento tres. Tengo hambre. Tu gato tiene hambre se está muriendo de comida. Dale. La croquetita se queda sin croquetitas. Eh... Eh... Ya no puedo dar a comer. Buen. Mata que no la alimenta. No. Necesitante. Gracias. Nombre de usuario. Tengo alimento astriado. Eh... La siete. Yo os voy a abandonar de forma para investigar esto lo investigamos mañana. Tienes que poder entrar y salir ya que las llaves la necesitan para poner un engranaje en la parte superior, jeje. ¿Ves? El engranaje que yo hice en mi guardia Leviosa. Que voló. Porque yo he puesto dos engranajes uno encima del otro y empezó a volar. Bueno, yo me voy a quedar haciendo este misterio. ¿Cómo lo hice? Ni idea. Oye, así como Becerra tendrá que haber algún vídeo ahí en Youtube. No sé. No sé. No sé. Sin duda. Alguno habrá por ahí ya. Explicando cómo hacerlo. No sé. Yo tengo un regalo. Baja. Eh... No es para decir... ¿Eh? ¿Qué piso estás? En el último. Ah, vale. Tenía bien. Sé que perdiste tu taca-taca, pero aquí tienes otra cosa. Eh... Sí. Estoy tan viejo, eh. ¿De quién? De Newbie. Vale. Eh... Chicos. Cambiamos la partida. Que yo me así salgo. Yo me guié de ese. El vídeo de Newbie. Es súper grande. Ahora lo mirale. Vamos, perrito. Mueve el culo. Yo he puesto... Espectro. ¿Qué ocurre? Al azar. Al azar. Al azar. Y a goma todavía le quedaba 8% de cordura. ¿Cómo? Yurei. Ay... ¿Qué le reís? Pues nada. 250. Boca chanclismo. Un experto. Ay, señor. Ale. Sí. Vale. Vale. Espérate. Hoy voy a pasar al canal de arriba. De directo. Te comparto el link. Es de... Un minuto. Sí, claro. Que cerra. Sin problema. Así ahí Laikan lo mira ahí. Porque dice que iba a estar aquí toda la tarde mirando el easter egg de ese mapa nuevo. Pache. Pache. Ya saluta también. Ya saluta también. Mmm... Bueno, venga. Ya que estamos ahí... En el ee. 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 Bueno, dos horitas para el alien ahí. O un ratito más aguantaréis, ¿no? Ya que mañana no tengo que madrugar. La gooo. Era hora. Ay, no trabaja. Y mañana... Bueno, no sé si aún por tendré que ir al médico. Todavía no pedí cita. Pero supongo que ya... Si voy al médico me dará cita para la próxima semana. Así que sí, mañana y... Estoy en casito. Claro, listo. Y pida contantes más... La cita. ¿Cómo? Que pidas contantes la cita. Sí, sí. A ver, solo es un examen ahí. Esto... General para VR. Ya, pero... Lo de insomnio. Que te lo vienen también. Bueno, quiero explicarlo. Comenzar. En este video les voy a enseñar a revelar el easter egg que se encuentra escondido en el nuevo mapa de Phasmophobia. En este video vienes tú, ¿no? Vale, vente. Activa el cuero diético. Vamos. Vamos, 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 vamos. Necesito. Ayer vi lo de la campana, pero no pensé que iba a funcionar ahí lo de golpearlo para que suene. Yo como... Lo tengo que dar a todos. Tenemos que encontrar el cuadro eléctrico. Se... O está abajo. Creo que estaba en este siguiente piso. Puede ser en el siguiente. Lo vamos a hacer en el siguiente. Aquí está. Puede tenerte. Ya está acercado. Claro. O sea, entonces tenemos que ir primero al billar, ¿no? Bueno... Aquí está el billar. Verde, azul y naranja. Entiende la luz. Sí, está todo limpio. Ah, vale. ¿Es abajo o arriba? Eh, estábamos en el piso. Eh, sube, sube. Ah. Vale, verde, azul y naranja. Aunque para mí es el rojo, la verdad. A ver. Verde. Te ha dicho verde. ¿Qué ha dicho verde? ¿Azul? ¿Azul? ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? no pachanada y se ríe se ríe se ríe se tendría que haber abierto una tija mejor ver el vídeo lo estoy viendo he hecho rojo azul y naranja no espérate asegúrense de seguir cada paso al pie de la letra y por su placer no me digan no hemos venido del verde aquí hay una aquí hay una que pasa un poco naranja no pero hay hay dos iguales desasegurarnos de que el cuadro eléctrico esté encendido esto es crucial para poder activar las siguientes pistas en dios a los que tengamos el cuadro eléctrico encendido aquí debemos meter las bolas esto de teoría de comentar esto nos dará acceso a la primera pista de azul y naranja debe haber un botón de reset eso y debemos meterlas de naranja en los soños de la mesa de billar esto nos dará acceso a la primera sí creo que no era esa creo que eso es todo lo que dije está apareciendo naranja revisa que bolas de billar mete newbie se las acabo de ver ay señor no me culpa que hayan dos naranjas hombre están las bolas risas y las rayadas sí bueno ya volvemos mañana a la misma hora a la misma hora en el mismo lugar mhm 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 Tengo hambre, joder madre mía con el gatito. Ya lo he escuchado. Tengo hambre, pobre. Ahí está. Se está tapando los ojitos. Se está tapando los ojitos en plan ahí, en mi comida, os refiero. Me recuerda ahí a los del taller. Y tira el plato para nada, a la mierda. Yo ya estoy. Está en la cara de lo del nombre del usuario. Cierto, sí. A ver si no puedo mirar esta noche, a ver. No solamente eso, lo del inglés se ha apartado. Eh, Pepito, vamos. A ver si salimos ahí. Qué buenas son, a ver. Aunque yo antes me... No sé qué me he tomado para decir que el engranaje había que ponerlo... En el volante de este de los... ¿Cómo se llama? Los barcos. ¿Cómo se llama? Ángel. No, ¿cómo que nunca? ¿Cómo que? El volante este de los... Coño, no creo que quedan, lo digo yo. Timón. ¿El timón? ¿Cómo quedan? Estoy empanado, Laika. A ver... No toquen, no toquen. No, no toquen. Verde, azul y naranja. Vale. Vale. Quita... Ay. ¿Eh? Verde. En naranja es el más complicado, sí, sin duda. Quitamos un poco de altólicos. Vale. Hombre, ¿te coyes el vídeo? Es este, el que cilla. Ay, señor. Vale. Verde. Azul... Y a ver cuál cojera. Creo que es el que está más pegado aquí, contra el muro. ¿Dónde está la llave? Ah, aquí lo digo, donde salen las bolas. Es mi tesoro. Mi tesoro. Eso, 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 la tercera bala vencida. Yo me robo aquí un purito. No sé si se puede reprender esto con el pichero. Vamos, Okutuku. Probable de primero ahí abajo, aunque seguramente está la de arriba. Tiene pinta. No sé, yo no he visto más el vídeo, la verdad. ¡Ah, no! ¡Será abierto! Pero... Esto ayer estaba abierto. Yo me escondí ayer aquí. Ah, ¿a mí me salió con un candado? Sí, sí, salió con un candado a veces. No sé si... What? No sé qué ha sonado. Son cosas raras. No sé. Solo vamos a poner el engranaje. Ahora tienen que agarrar el engranaje y subir casi a la última planta. Creo que es un engranaje amarillo. Amarillo. Bueno, los engranajes espero estar arriba del todo, todos. Me salen aquí, vamos a ver en el engranaje. Me salen aquí, vamos a ver engranaje amarillo. Vamos a ver engranaje de la finalidad. Vamos a ver engranaje de la finalidad. Vale, tengo el eje amarillo Lo tengo Vale Y subir casi a la última planta Amigo ¡Contate! ¿Está huacarse? Está parpadeando la luz ahora Listo, lo tienen. Ahora tienen que salir y tocar la campana tres veces ¡Voy, voy, voy! ¡Ah, me choco contra la cabeza! Ah, sí, ahí... Ahí tienen un poco de hitbox ahí Pues si te digo de verdad, me esperaba... Romper la cabeza es mejor Joder O sea, antes estaba ahí con el otro pillero y un plan A ver si se pueden pillar ahí las bolas para meterlas Sí, un plan Sí, se puede, pero... No hay un plan No creo que sirva para nada esto ¿Vos le ven aquí? Otra cosa es saber cómo lo ha descubierto la gente La gente ahí dice que le gusta interactuar con todo ¡Vamos! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ehhh! ¡Cinco! Tienen que cagar el faro con una linterna UV y lo tienen! ¡Ultravioleta! Voy Tengo encima Vale ¿Cargar el faro? Tengo que lo voy preparada Ok ¿Tengo que descargar el faro? Espera, te tengo de ver lo mismo de esto ¡Uy! Ah, en una, en un, desde arriba se ve una isla que dice UV Sí, de como la que ha hecho que cerra otras violetas Mira desde acá afuera Allí Luego tiene que agarrar el faro, con una linterna de UV, y lo tienen Ya está ¿Cómo lo has hecho? ¡Mira! ¿Qué? ¡Allí! ¿Dónde anda? Ve que tiene que ver Coroche, dale tú con la linterna de faro ¿Dónde? ¿Una luz? ¿Dónde era lo blanco? ¡Hostia! Vale, lo estoy viendo Mira culitos Eh, culitos XD ¡Hostia, madre mía, qué mal rollo! ¡Golitos XD! ¡Wow! ¡Que cuantos han muerto! ¡Mira este que está aquí todo cerca! Bueno, este es enorme este tío ¡Joder! El faro de las perdiciones, ¿no? Me cago en todo. Ahora sí ya lo tienen. ¡Joder! Pues ahí nos da mal, la verdad. Ahora tengo una pregunta. Sí, por favor. De que no se ha servido. Hombre, espero que te haga un lobrito o algo, ¿no? ¿Un detalle en el garaje? ¡Claro que no! No, ¿eh? ¿Verdad? No tiene pinta. ¡Ay, terrible! Bueno. La que quema el rollito. ¡Ay! Con la rollita normal también se ve un poquito ahí. No tanto, pero se ven. ¡Ay, sí! ¡Ha merecido la pena, la Ikan! ¿Te digo era gorda? Sí. No. ¿Qué tal les pareció? Yo solo tampoco lo hubiera logrado, vaya. Yo básicamente sí, si me hubiese dado... Vamos, si yo tengo mínimamente lo de las bolas de billar, sí. Oye, pero hasta encontrar la combinación la Ikan ahí. Ya por los cuatro, más o menos, aún andé en vez de ver un cuatro. Yo dije, ve un vídeo y salgo de eso rápido, XD. Y listo. Bueno, nada. Misterio resuelto. Vamos. Creo que me esperaba algo un poco más complicado, la verdad. Me esperaba algo un poco más de chicha, pero bueno. Me esperaba algo mejor, como el de... ...la sala de los locos. De la personuta. Que lo mataron ahí y se encuentra el cadáver. Ahora si quieren conseguir la otra insignia, creo que es... ...acertando el fantasma unas 50 veces en ese mismo mapa. En una dificultad superior a cero. Eh... No, muchas gracias, chao. 50 veces. Bueno, a ver, con el tiempo ahí. Sí, con el tiempo, pero ya no. Con el tiempo no. Ay... Bueno, nada ha dado mal. Nada mal. Jeje, guay. Eh... Bienvenido. Bienvenido. Ya no leo el nombre ahora. ¿Estás listo para ti? ¿Estás listo? Neftis. Muchas gracias por ese follow y bienvenido al directo. Y... Uy... Subes el nivel, has desbloqueado... Uy, Laikan, se queda en premio. ¿Cómo? Navegante de los ahogados. A ver. ¿Estás dando algo horrible? Sí, sí, Laikan, hay premio, hay premio. Pero nunca sigo. ¿No? Mira a ver si... Mira la nueva... La nueva tarjeta. Yo la tengo. ¿Y mi tarjeta? Ah, sí. Ahí, ahí. Pues... Oye, ni tenemos que... Pues... Oye, ni tenemos que... Oye, ni tenemos que... Oye...